La princesa Charlotte, de tres años, se encuentra cuarta en la línea de sucesión a la corona británica. Sin embargo, podría recibir un título diferente tan pronto como su padre, el príncipe William, se convierta en rey. Para que esto suceda, primero el príncipe Charles debe sustituir a su madre, la reina Isabel II, y solo entonces, si William llega a ser rey, todo indica que la pequeña tendrá un título sumamente importante, el de, princesa real, de acuerdo con People Lawyers. Actualmente el título de, princesa real, pertenece a la tía abuela de la niña, la princesa Anne, hija de la reina Isabel. Es un título tradicionalmente otorgado a la hija mayor del monarca como el príncipe Charles no tiene hijas, la próxima, princesa real, potencial es Charlotte. Eso sí, siempre y cuando el William sea rey y la princesa Anne ya no tenga más el título. Solo una mujer viva lo puede tener y debe ser oficializado por el monarca la reina Isabel nunca fue una, princesa real, porque el título se quedó con su tía, la princesa Mary, hasta 1965, cuando Isabel ya había sido coronada. Según People Lawyers, ese título fue creado en 1642 y, hasta ahora, solo siete mujeres de la familia real británica tuvieron derecho a usarlo. El origen se inspiró en el título de, Madame de Real, que las princesas francesas llevaban por aquel entonces. El papel de Charlotte tiene suma importancia para la corona británica. Ella es la primera mujer nacida después de 2013, momento en el que se promulgó la ley que determina que la línea de sucesión al trono depende solo del orden de nacimiento y no más del género, como él establecido anteriormente. Vale recordar que el primero en la línea de sucesión al trono británico es el príncipe Charles, primogénito de la reina Isabel. Le siguen, respectivamente, William, George y Charlotte, que se mantuvo en cuarto lugar, incluso después del nacimiento de su hermanito, el príncipe Luis. Gracias. 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 Gracias.